¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, feliz día a todas las mujeres, a todas las que trabajamos aquí, porque también nos han consentido mucho desde muy temprano. Les platico que en estos próximos días vamos a tener condiciones de calor en el transcurso de la tarde, baja probabilidad de lluvia el fin de semana, pero les platico, adelantando un poco el pronóstico, la siguiente semana estará llegando un nuevo frente frío, jueves o viernes, evento de noche. La compañera Evelyn Jiménez. Toda la información del pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Excelente tarde, me da muchísimo gusto saludarlos, por fin viernes, inicia el fin de semana, hay muchas actividades en el sur de Tamaulipas y por supuesto condiciones sumamente agradables que se están pronosticando para el puerto y por supuesto muy baja probabilidad de precipitación. Les hemos estado comentando sobre el ingreso de un nuevo frente frío que desde el día de ayer ha estado ocasionando ligero descenso de temperatura, principalmente en la porción del noroeste de la República Mexicana. Este nuevo sistema frontal comenzará a avanzar de una forma sumamente lenta a partir del día de mañana sábado. Estará afectando sobre todo la mesa norte de nuestro país, posteriormente comenzará a avanzar hacia el noreste, pero no se está pronosticando que en el transcurso de estos próximos días llegue a afectar el sur de nuestro estado. Si no todo lo contrario, estaremos disfrutando de condiciones bastante agradables este fin de semana y mucho calor, temperaturas eso sí en el transcurso de la tarde que se van a seguir incrementando. Por lo pronto, las mañanas y noches continúan frescas en el centro de la República Mexicana y ya la inestabilidad que se estuvo presentando con anterioridad en la península de Yucatán ya comienza a desaparecer. Vamos a ver los valores máximos y mínimos del noreste de la República Mexicana. Matamoros 21 con 27, condición de cielo mayormente nublado. Ciudad Victoria se está pronosticando una temperatura máxima de 33 grados, la mínima será de 18. En Monterrey 14 con 30, los valores de temperatura. Saltillo 13 con 30 y en Nuevo Laredo mucho calor en el transcurso de la tarde, 30 grados centígrados. Vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura de 26 grados, calor que se está sintiendo aquí en nuestra zona. Una condición de cielo parcialmente nublado, viento a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Tenemos una humedad que se reporta en un 78 por ciento. Olas de 1.2 metros de altura y la presión atmosférica, muy buenas noticias, ya comienza a restablecerse. En este momento, 1,014 milibares, a diferencia del día de ayer que se estuvo presentando sumamente alta, 1,020, 1,021. Bueno, pues ya en el transcurso de estos próximos días, condiciones sumamente agradables y estables en cuanto a la presión atmosférica se refiere. Muy temprano, una temperatura de 22 grados centígrados a las 6 de la mañana, 12 del mediodía, 24 grados a las 3 de la tarde. Estamos esperando que se mantenga la temperatura en 26 grados centígrados, que es el valor máximo que se está pronosticando para el día de hoy. A las 10 de la noche, estamos esperando una temperatura de 23 grados centígrados. El día de mañana, lo que les estaba comentando, muy baja probabilidad de precipitación, temperatura mínima 22 grados, la máxima será de 26 grados centígrados y una condición de cielo parcialmente soleado. En el transcurso de estos próximos días, vamos a mantener condiciones sumamente agradables y estables. Domingo, 27 con 22 grados. Este próximo lunes, vamos a tener inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando algo de lluvia, sobre todo durante las primeras horas de este próximo inicio de semana. Independientemente de esta inestabilidad, vamos a continuar con calor, sobre todo en el transcurso de la tarde. Esto será solamente por la cercanía del frente frío número 43 de esta temporada, 26 con 22 para el lunes. Martes también algo de lluvia muy temprano, 27 grados por la tarde, 22 grados será la temperatura mínima. Y este próximo miércoles, más calor, 28 grados centígrados. Como temperatura máxima, la mínima será de 22. Y recuerden, estará llegando un nuevo frente frío a partir de este próximo jueves o viernes, que estará dejando descenso de temperatura aquí en el puerto de Tampico. Próxima fase lunar se va a estar registrando este juez 14 de marzo, será cuarto creciente. Y será inicio a partir de las 4 con 27 minutos. Esto ha sido todo en la sección de Filmástico del Tiempo. Soy Evelin Jiménez, excelente tarde para todos ustedes. Hasta luego.